Música Para que dicen las mamacitas, las mamichuelas, las mamirrigas, las mamirrigas, jeje Buenos días, ya se levantaron todos esos vagos, se levantaron Cuéllate, vecino, te está llevando el crush Eso y yo Así que estén pendientes que por ahí vienen un par de cosas más Gracias por el apoyo, los quiero mucho, el Lili, mamacita acá afuera Oye, gracias a todos los que están apoyando la música, Poderosa rompiendo Bellaqueo sigue rompiendo, en tu cuerpo Rimi sigue rompiendo Y me perdiste Rimi con Kimberly, está número uno en el mundo Buenas tardes, buenos días a todos Espero que... Disculpa el ruido Oye, pero están activos hoy Y yo también estoy activa, ¿qué pasó? Voy de camino para los ensayos de los Latin American Music Awards Y estoy súper contenta I can't wait for you guys to see it Este mes va a ser espectacular para mí Amén Y espero que para ustedes también Les mando bendiciones, los amo It's Mariah, baby Y acabo de encontrar el jugo más rico de la vida Mango, passion fruit, and coconut I'm out I'm out Bien, nadie I'm out no 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 you tested me yesterday no 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 yesterday last week oh my goodness another day why oh my god you stalker no stalker how are you I am fine good Muy bien, fuerte, saludable y hermosa. Ok, muy bien. No, 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 no. Bueno, mi gente, si no tengo la barba, me la feité. Este mensaje para toda la gente que necesita trabajo en Miami, necesitamos personal, porque es que el negocio no sabíamos que iba a crecer tan grande, incluso estamos ampliando la cocina, porque cogimos un salón más grande y entonces pues ya tú sabes. Necesitamos gente, necesitamos cocineros, dishwasher, de todo para la industria bakery en Bayside Mall, mi gente, ya tú sabes, el que quiera trabajar, estamos activos para darle trabajo a nuestra gente latina y el que no es latino también, estamos activos, Nicky Jam. Este viernes nos fuimos, presente y futuro. Fría, 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 el suelo. Qué elegancia. Perro, metele pues, está hablando mucho. Yo me perecita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, negativo Nos quiero abrazos Coditos, coditos Coditos, 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 Coditos